Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Vamos a iniciar este sermón de las siete palabras, tan clásico en la Iglesia, pero tan trascendental y tan actual, porque Cristo resucitado está vivo, está gritándonos al corazón en este Viernes Santo del mundo de hoy. O sea, Él, verdad, está resucitado, pero Él está muriendo, está sufriendo, está en esa tortura de la cruz actual en el mundo. Por eso tiene tanto peso meditar y orar y actualizar estas siete palabras, que son las últimas palabras de Jesús cuando una persona está al final de su vida, tienen el peso de un testamento. O sea, es el peso de toda una vida y por eso es tan importante. De hecho, un estudio de detalle, palabra por palabra, vemos que es como si la vida se estrujara, se apretara y saliera el último jugo, lo esencial. Y Él empieza diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es muy densa esa expresión. Primero, Él no dice, yo los perdono. No sé si se han dado cuenta que Jesús no es el que perdona. Dice, Padre, perdónales. O sea, Jesús es tan humilde, Él está sufriendo la tortura, pero Él se da cuenta que no es a Él a quien rechazan, están rechazando al Padre. Porque Él era la expresión del amor del Padre, ese abrazo del Padre al Hijo pródigo, a ese Hijo perdido, y sigue siéndolo desde la cruz. Pero el dolor de Jesús es que la humanidad está rechazando al Padre. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Lógicamente que Dios perdona, no es porque suplicándole a Dios, Dios vaya a perdonar. Lo que en el fondo está diciendo es, Padre, yo sé que ellos por ignorancia están cometiendo este delito, esta maldad, pero no saben lo que hacen. Aquí Jesús nos está denunciando que la raíz del mal está en la ignorancia, en la inconsciencia. Es como cuando uno está en un ambiente sano, puro, de aire puro, y llegas a la ciudad que empieza ya como a estar más contaminado el ambiente y entras luego a un aula, en la universidad, por ejemplo, que ahora ya no es tanto, pero hace años la gente fumaba mucho y tal, o sencillamente el ambiente está muy cargado, porque está cerrado, y entras a un ambiente cargado y eso te choca, pero la gente que está dentro no lo nota. O sea, la gente inconscientemente se acostumbra a esa falta de oxígeno, a esa falta de vida, a esa falta de perdón, a esas divisiones, a esas rupturas que hacen tanto daño. Claro, es verdad que las noticias a veces en plan amarillista nos presentan situaciones dolorosas puntuales, pero eso en vez de concientizarnos nos insensibiliza. Yo escuchaba estadísticas y un joven de 16, 17 años ha visto ya miles de asesinatos, de suicidios, de guerras, o sea, de violencia por internet, en televisión, en películas. O sea, es tan fuerte que la insensibilidad ya no nos hace distinguir entre la realidad y la virtualidad. Y eso insensibiliza. Perdónales porque no saben, no son conscientes. Ahora con la tensión tan fuerte que se está viviendo, con la guerra de Ucrania, con la extensión de Taiwán, con China, realmente hay una tensión muy fuerte a nivel de Tercera Guerra Mundial. O sea, son situaciones muy duras y todo por el egoísmo humano. Y Jesús sigue en la cruz diciendo perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a pedirle al Señor que desde la cruz también se dirije a nosotros, no es en aquella época a los que le crucificaban, sino también tomar conciencia y meditar estas siete palabras también con esa conciencia de que nosotros también tomamos parte en esa inconsciencia. Yo como sacerdote siento mucho gozo como Dios abraza en el sacramento de la confesión. Es el perdón. Y Dios perdona. Pero cuando Jesús insiste es no porque Dios no perdone, sino porque nosotros a veces no nos dejamos perdonar. O no nos perdonamos. O sea, el perdón más duro y más difícil es el perdón a mí mismo. Y mucha gente se queda parada en los duelos y se hunde. Y ahí el diablo es cuando nos quiere hundir. Entonces vamos a pedirle al Señor esta gracia, Señor, que acoja tu perdón, tu gracia, tu vida y que desde el dolor quitemos todo rencor. Que Dios a través de nosotros y Jesús pueda seguir perdonando como nosotros somos perdonados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!